Blas Cruz Márquez trabajó por varios años para el gobierno del Distrito Federal. Era jubilado del Issste desde el 2004. Durante toda su vida le estuvieron descontando un seguro de gastos médicos, bueno, un seguro de vida. Selene asegura que las beneficiarias eran ella y su madre, Rosa María González Córdoba. El 20 de junio del 2015, su padre falleció a causa de un infarto. Y no solo se enfrentaron al dolor por su muerte, sino también a la burocracia. Y mi mamá y yo nunca pudimos cobrar esa póliza. No se trata nada más de dinero, sino de justicia, porque toda su vida le estuvieron descontando a mi papá, al trabajador, al derechohabiente, una póliza que estaba para su familia. Y la aseguradora se lavó las manos. Señora Yanny, venga, su póliza, se lo dijo a mi mamá, su póliza no se la va a pagar, su póliza está cancelada. Así como bajita la mano nos dijo, es el Issste, que no ha pagado. Confirmaron que desde abril del 2015, el Issste no pagó la póliza, tiempo en el que su padre aún vivía. Sin embargo, en el talón de pago de la pensión de junio y julio, aún le descontaron el seguro de vida. Las deudas salieron a flote y a su madre se le agotaron las fuerzas. El 28 de agosto mi mamá falleció. No aguanto tanta presión, mucha tristeza, tanta negativa. En menos de tres meses perdió a sus padres. Ahora ella carga con una pena más grande. Con las deudas de sus papás y peor aún, continúa sin poder cobrar el seguro de vida. Un hombre, alguien, alguna oficina que no me traigan del pingo al tango para poder cobrar esa póliza. Necesito saber específicamente con qué persona ir, a qué persona reclamarle. Para quien corresponda, Lina Loesoto. Lina Loesoto.